Bueno chicos, se terminaron las excusas. Llegó el doctor. Bien, doctor. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Tengo sueño, doctor. Tenés sueño. La verdad es que todos estábamos preocupados, ¿no? Porque decimos, el que se levanta temprano, bueno, tiene la excusa de que se levanta temprano, pero el que no se tiene que levantar temprano también suele acusar problemas de sueño. El sueño, una vez hablamos de síntomas. Y un síntoma no es nada más que un síntoma, sino que es información. Si tengo sueño, el cuerpo me está avisando que no estoy lo suficientemente bien descansado. No hay que interpretar que, de hecho, cualquier persona que tiene un sueño normal, si un día no duerme nada, al día siguiente va a tener sueño. Que es como tener dolor de cabeza cuando tenés contractura muscular por estrés, por ejemplo. Hay que interpretar que tener sueño no es solamente tener sueño. Es en sí mismo un síntoma y un síntoma que es información. Siempre que tengas un síntoma, no tenés nada más que un síntoma. Tenés información que el cuerpo te está enviando. Si tenés acidez de estómago, es obvio que tenés acidez de estómago. Pero también eso se llama síntoma y un síntoma es información. Para el tema de hoy, si tengo sueño es porque no estoy durmiendo bien. O en cantidad de horas, o en calidad de horas. que no es lo mismo. Hay gente que duerme muchas horas, pero cuando vos haces la consulta y haces la historia clínica, una de las preguntas no es sólo cuántas horas duerme, sino si siente que ha descansado, si siente que ha tenido un sueño reparador. Y si yo te digo que duermo cinco horas, pero las duermo bien, que en buena calidad, ¿eso sirve o está mal por ser cinco? En general, hay gente que biológicamente puede dormir menos horas. Esto está claro. Pero lo normal es hoy dormir siete horas. Hace 40 años dormíamos por lo menos dos horas más que hoy. El ritmo es otro y es muy difícil salir de todo el río que implica la velocidad del aire. Puede ser que el cuerpo humano mute a dormir cuatro horas en algún momento porque estamos... Hay gente que dice, os rumbo a dormir cuatro horas. Ahora, Dani, volviendo a la pregunta, digo, ¿por qué dormimos mal? O sea, ahí está el punto. Bueno, creo que tiene que ver claramente con la vida moderna, creo que tiene claramente que ver con el estrés psicosocial que en el mundo entero se vive. El ritmo es frenético y acelerado. Comemos rápido, hacemos todas las cosas rápido. Viste que hay todo un movimiento slow. Eso tiene que ver con el tratamiento del estrés. Vos cuando haces prácticas de comer, comer más despacio, por ejemplo, es una cosa que no estamos acostumbrados, pero te lo tenés que hacer. Bueno, ¿por qué tenemos sueño? ¿Por qué nos pasa esto? Porque estamos metidos en un mar, en un río, que va avanzando a gran velocidad y vos estás con tu canoa en ese río. No es fácil reducir la velocidad. Sin embargo, el objetivo es ese. Y eso tiene que ver con lo que se llama higiene del sueño. Normalmente, nosotros no tenemos una higiene del sueño porque no nos lo han enseñado en términos generales. Digo que todo lo que diga acá es aplicable en términos generales, no a casos particulares, pero así como existe la higiene del cuerpo, lavarte la cara, la cabeza, los dientes, etc., y vos cuidás tu cuerpo, el sueño tiene una higiene. Y la higiene es una serie de medidas para que el cerebro comprenda que a determinada hora de la noche te vas a ir a acostar con el objetivo de dormirte. ¿Y dónde empieza esa higiene, Dani? Depende de las personas, pero, por ejemplo, depende haber tenido un día activo y bien llevado. Depende, por ejemplo, que el dormitorio sea un dormitorio, porque se duerme en el dormitorio, pero muchos dormitorios no parecen dormitorios, porque están las computadoras, los teléfonos... Ropa, el mío parece un vestidor, ¿no parece? O sea, es todo adentro del placar. ¿Nos podés dar detalles? ¿Cómo ves? Caramba. No, mucha ropa, zapato. Es verdad, a veces me perturba todo eso, a veces estoy adentro de un placar. Lo que vos dijiste es uno... No, no, pero... Pero dormís en el placar y tenés la ropa afuera. A ver cómo te va, Pili. Pero tiene razón, porque el orden ayuda al sueño. Ven, chicos, es importante lo que dice. Por ejemplo, si vos... Lo que dice Pilo, escúchame. Si Pilo ordena todo eso y lo mete... O desordenado lo metés en el placar. Sí. Pero te pones la ropa que te ibas a poner hoy, la pones a la noche, ya dormís tranquila, porque no tenés que salir corriendo a la mañana y tenés... Exacto. El orden es parte de la higiene del sueño. Dentro de ese orden está el horario para dormir. No hay nada mejor que el cerebro entienda, Erika, que a la tal hora se va a ir a acostar a dormir. Entonces, ¿qué haces? Una higiene del sueño. Entonces, de esas cosas hay un montón. Que no haya luz. Las cortinas. Acaba de mencionar el tema de la electrónica. Situación de pareja o como quieran llamarle. Uno quiere mirar la tele, el otro quiere dormir. El que mira la tele dice, bueno, veo despacito. Y el otro duerme. ¿El qué duerme? ¿Duerme? Bueno, eso tiene que ver con la calidad del sueño. Es probable que no. Es probable que no bien. El sueño tiene etapas. Son cuatro etapas básicas. Y es probable que uno no llegue a la tercera y cuarta etapa del sueño, que digamos que se llama profundidad del sueño, porque tiene en ese momento suficiente estímulo externo como para estar, el cerebro está despierto con cosas. Por ejemplo, con sonidos del televisor. Entonces, los sonidos de afuera, los bocinazos, todo eso, no ayuda. Cortinas insonorizan. Yo a más de un paciente que dice, pero hay ruidos, qué sé yo. Yo me puse tapones y ahora duermo bárbaro. Duermo con tapones. Bueno, Pilu viene haciendo una cosa. Excelente, Pilu. Nos dio dos tips. Algodoncitos. ¿Tapones de algodoncitos? Sí. Entonces te baja el sonido ambiente. O de silicona. Yo me compré unos de silicona. Pero aunque lo hagas y los pruebes con algodón. Pero porque también eso no solamente disminuye el sonido, sino que te higieniza el sueño. Cuando vos le decís al cerebro que te vas a ir a dormir, se lo decís con simbologías. Se lo decís indirectamente. Si tu cerebro entiende, en el caso de una persona que no duerme bien, que vos te vas a dar un baño de inmersión con agua tibia o caliente a la noche y que después te vas a acostar y eso te ayuda a relajarte, el cerebro va entendiendo. Si vos, antes de ir a acostarte, no ves cosas que te estresen y lees algo que te calme, el cerebro va entendiendo. Si vos te acostás y no te podés dormir, podés contar ovejas. Sí. Pero no podés contar ovejas más de 15 o 20 minutos. Porque si vos te quedás en la cama sin dormir, cuando querés dormir, ¿no? Sin dormir 15 o 20 minutos, te quedás más tiempo, el cerebro entiende que te podés estar en cama sin dormir. No. Ahí lo tenés que educar. Te levantás y haces algo. Lees, escuchás música, hasta que te venga el sueño y te volvés a acostar. Son... Hay muchas aplicaciones ahora. Hay sonido. Yo tengo un sonido que es... Y me va como durmiendo. ¿Cómo es el sonido? Pilu, ¿cómo es el sonido? ¿Me lo grabás? Una cosa así. Y me va durmiendo. Nuevamente, nuevamente, Pilu tiene razón. Si buscan acá... ¿Por qué lo está dando por boleada? Está iluminada. Con el tema del sueño voy a sacar un libro. Lo que pasa es que no se durmió bien. Pero es verdad. Incluso hay lo que se llama el sonido blanco, que es muy parecido a eso. El sonido blanco. Pero también los sonidos de la naturaleza. Sí, el agua. La lluvia. ¿Por qué? Porque inducen al sueño. Todo lo que trae paz, serenidad y calma... Ahora, si tomás café cuatro, cinco, tres horas antes de ir a acostarte, es probable que estés despierto. Si vos no dormís bien y haces ejercicio físico intenso, una hora antes vas a estar con la drenarina por acá. Y no conviene. Vos tenés que ir acostumbrado. Si te comes un plato así, sobre todo de comidas pesadas, con gran contenido graso, no vas a dormir bien. Doctor, pero ahí, plato de comida. Nosotros por nuestro horario. Yo creo que tengo la mitad del plato acá y el cepillo de dientes acá. ¿Cómo? Cepillo y a dormir. Hay que comer más temprano. Hay que comer más temprano. No te confundas. Por eso digo que cada uno es un caso particular. No, no, bueno, pero todos somos distintos. Cada uno es un caso particular y tiene que organizarse buscando una disciplina del sueño. Vos sabés que, no sé, la pregunta que yo te quería hacer tiene que ver con la siesta, ¿no? Porque a veces yo no duermo por ahí lo que yo creo que tengo que dormir, todo lo que tengo que dormir. Y digo, bueno, pero equiparo con la siesta. ¿Es esto real o es una mentira que me hago a mí? ¿Reparo o no repara la siesta? Hay dos cosas con la siesta que hay que saber. Primero, cualquier cosa que hagas, si puedas dormir y estés descansado, hacelo. Pero la mayoría de las personas que hacen siestas largas se despiertan mal con dolor de cabeza y perjudica el sueño nocturno. ¿Qué es una siesta larga? ¿Cuánto es una siesta? Una siesta larga es más de 30 minutos, más de 20 minutos. ¿Por qué? Porque las personas que van en el colectivo, ¿vos ves que se duermen 5 o 10 minutos? Es bárbaro, se levantan mejor. Es una siestita cortita. Pero si la siesta es más de 20, 30 minutos, entras en lo que se llama sueño profundo. Entonces ahí te cuesta despertarte y aparte le estás sacando el sueño que necesita a la noche. La siesta es todo un temita. Porque las personas... Todo lo que estamos diciendo es para el que no duerme bien, porque el que duerme bien, duerme bien, aunque tome café, aunque esto... ¿Y puede ser que si dormís mucho siesta te levantás de mal humor? Sí. Sí, o con dolor de cabeza, eso quise decir. Sí, o con dolor de cabeza, malestar, medio enchinchado. Usaste una palabra que es reparación. Sí. Si nosotros cortamos los caminos de esa reparación porque dormimos mal, porque dormimos menos, porque dormimos discontinuos, por la razón que sea, ¿qué nos reparamos? ¿Qué estamos perdiendo? Dos cosas. La palabra clave que dije, y tenés razón, lo dije de corrido, pero es sueño reparador. No solamente tengo que dormir, sino que tengo que sentir que estoy reparado. Y se repara en dos aspectos, que no se pueden separar, pero didácticamente los separamos. El cuerpo y la mente. Si vos dormís, te relajás, los músculos se relajan, la musculatura está más relajada, y eso te hace bien. Cuerpo, pero también la mente. ¿Cuál es la función del sueño? El ser humano no duerme. Uno duerme habitualmente un tercio de su vida. Yo tengo 65 años y he dormido más de 20. ¿Me explico? ¿Ese es un desperdicio? No es una necesidad. Porque reparás las horas, los 45 años que tuve despierto. Ahora, el cuerpo se repara, pero también la mente. Y la mente se repara básicamente en dos cosas. Una es fijar los conocimientos del día. Es decir, la memoria se fija durante el día. Y procesar los hechos del día tratando de sacarlo feo, que a veces se manifiestan a través de los sueños. ¿Me explico? Pero estos dos efectos, mente y cuerpo, son reparadores. Y eso exige. Si vos no dormís bien y no reparás estas dos cosas durante el sueño, porque el sueño es activo, tiene un mecanismo de reparación. De hecho, cuando te moves mucho a la noche, estás en una fase del sueño, que se llama sueño REM, que lo deben haber escuchado todos, que es cuando los ojos se mueven mucho y el cerebro está despierto. El cuerpo empieza a mover un poquito. ¿Por qué? Porque el cerebro está muy despierto. Y es de hecho cuando se sueña. Los sueños, decía Sigmund Freud, y en eso tiene razón, son los residuos del día. No es raro que un sueño te acompañe con lo que vos viviste en el día. Lindo o no. En general, te acordás de los sueños no lindos. Porque cuando el sueño es no lindo, te despertás. Te despertás. Y ahí se fija en la memoria. Como, por ejemplo, cuando te despertás, aunque no sea por un sueño feo, por un bocinazo. Si te despiertan en el momento que estás soñando, te acordás el sueño. Si te despiertan fuera del periodo en que tenés ensoñación, entonces no recordás nada porque en ese momento no sucedía. Es apasionante el tema del sueño. Hay preguntas, Doc. Hay un montón de preguntas. Dale, dale, dale. Por ejemplo, Claudia, que dice, tengo sueño todo el día, dice Claudia. Cuando llega la hora de dormir, no puedo. Empiezo a dar vueltas, me termino durmiendo como a las 4 de la mañana. Bueno, tiene sueño todo el día porque no duerme bien de noche. Primero que digo, yo comento cosas en el NOTIC, en esta columna, cosas generales. Puede que tenga un problema de insomnio que deba estudiarse. ¿Cómo se llama? Claudia. A Claudia probablemente le sea útil tener estas sistemáticas que estamos diciendo de higiene del sueño. Acostarse a una hora regular, no quedarse en cama si uno no se puede dormir, hacerse un baño de inmersión antes de acostarse, no hacer actividad física antes, no comer demasiado, no tomar café, mate o té porque despierta, pero también puede haber otras cosas que induzcan el sueño. Vos podés poner en la almohada unas gotitas de... ¿Qué esencia? Dale, qué gusto te voy a dar. Lavanda. Vainilla, lavanda. Vos ponés unas gotitas de lavanda en la almohada y olés la lavanda y hacés todo lo que hay que hacer para tener higiene del sueño y te dormís. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te dormiste por la lavanda? No. Pero, como es parte sistemática que el cerebro entiende que te vas a dormir, lo mismo que cuando ponés la música de lluvia, el cerebro ¿qué entiende? Que te vas a dormir. Si vos tenés una discusión a la noche, el cerebro no entiende que vos te vas a dormir. Pero si hay música suave, el cerebro, y vos lo ponés, o el sonido de la naturaleza, el cerebro entiende. Si eso es un aroma, y los aromas son particularmente potentes para el cerebro, todo lo que entra por el olfato se graba en la memoria y eso el cerebro lo aprende siempre. ¿Por qué? Por el mismo motivo que nos acordamos de la cocina de la abuela y el olor al puchero. Porque, claro, acordate los olores. ¿Qué olores te acordás? Los que fueron fuertemente emocionales. La memoria del olor es muy importante. Entonces vos decís, puede ser que una gotita te haga dormir. Sí, si es parte de la ceremonia de ir a dormir. Una cosita me olvidaba, la temperatura. No tenés que tener ni frío ni calor. Entendiendo que cuando te dormís es probable que empieces a sentir más frío porque tu metabolismo baja. Entonces te tenés que cubrir un poquito a una temperatura de 20 grados, 18 grados. Dani, a ver, si entiendo bien, un sueño reparador por la noche ¿también es parte de una construcción que vos hacés durante el día? Sí, también. Sí, también. Voy a decir algo que es fuerte. El que no duerme bien, tarde o temprano tiene una complicación médica. Es decir, dormir bien, te desinflamas, bajas moléculas inflamatorias que están en la sangre durante el día por la actividad. Dormir bien es muy importante. Y si tenés sueño, eso es un síntoma y un síntoma ¿qué era? Información. Un síntoma es información. Esta mujer que decía que estaba cansada, perdón, que es interesante, ¿tiene que ver sí o sí con el tema de la dormida o le puede faltar magnesio, potasio? Porque hay gente que está como cansada y vos decís suplementos. ¿Los suplementos te pueden ayudar a estar un poco mejor o no? En general, no excepto que el médico lo indique. Sí, una nutrición adecuada, pero no otra cosa. Doctor, ¿y bajan las defensas? ¿Puede una persona enfermarse más, tener lesiones, por ejemplo, una enfermedad autoinmune que se despierte por dormir mal? Sí, porque se repara el sistema inmunológico durante el sueño. Se repara el sistema inmunológico durante el sueño. También se produce algo que es que durante el sueño hay ayuno. Por eso, cuando vos comes algo a la mañana se llama desayunar. Desayuno, salgo del ayuno. En el ayuno, el sistema digestivo funciona bien por muchas cosas. No digo el hecho de ayunar intencionalmente, sino el ayuno. También descansa el sistema digestivo y eso ayuda a descansar bien e incluso ayuda a la reproducción de las bacterias que tenemos en el intestino que se llama microbiota, que lo deben haber escuchado. Eso también es necesario. Hay más preguntas de la gente. Carlos dice, toda mi vida trabajé de noche, como taxista, aclara. Ahora que cambié de horario de trabajo, tengo el sueño cambiado y hace un año que lo estoy pasando mal. Evidentemente, no puedo dormir de noche. Bueno, hay una cosa. Eso es el cambio. En el cerebro hay un reloj biológico que se llama ritmo circadiano. Los turnos rotativos son complicados y él, Carlos, lo que decía es que trabajaba de noche como taxista. Así como se acostumbró a la noche, se tiene que acostumbrar en el día hora a su trabajo. Es parte de la higiene. Se tiene que acostar a la noche, siempre a la misma hora, con todas las recomendaciones que recién dijimos, levantándose a los 15, 20 minutos si no puede leer, leyendo lo que hago, pero si no puede dormir, que se levante a los 15, 20 minutos, tiene que reentrenar el cerebro. El cerebro aprende. Doc, si en la semana duermo 5 horas, pero el fin de semana duermo 10, sábado y domingo duermo 10 horas, digo, compensás un poco, digo, bueno, en la semana duermo poco, pero el sábado me levanto al mediodía, el domingo también. En líneas generales, estoy bien. Ahí hay dos consideraciones que se me ocurren, Pilu. Primero, que si dormís 5 horas durante la semana y 8 del fin de semana, es porque durante la semana o formalmente tenés menos tiempo de sueño, porque te acostás a tal hora y pones el despertador a tal otra, o porque el nivel de estrés semanal hace que duermas menos. Entonces, por ahí hay que trabajar. Si el fin de semana dormís más, es porque eso sería lo normal para dormir de lunes a viernes, porque es lo que el cuerpo pide. Si vos me decís si eso compensa no haber dormido de lunes a viernes, la respuesta es no, porque vos tenés que reparar mente y cuerpo todos los días. Gabriel, a propósito de lo que decía de Pili de los tapones, dice, no me sirve porque de todas maneras al estar la tele prendida, se ve que tiene estas situaciones desde que el marido mira la tele, le molesta la luz de la tele. Lo que digan pacientes, yo me pongo antifaz también. Pilu hoy está iluminada, un aplauso, un aplauso. Un 10, un 10, 10 felicidad. Igual, hoy es tu día, se ve que durmió, 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 es lo que dijo Rama, durmió, durmió. Pido la palabra, pido la palabra. Está todo bien con Pili, pero tenés a la una persona vendada, pero yo me pongo un oído tapado. ¿Qué hacemos? Es una cosa, porque Gabriela no se puede decir dormir. Gabriela estaba prestando mucha atención y por eso está diciendo ¿qué hago? Porque además uno trata de salvar el matrimonio, pone, digo de paso. Marciano. No soy marciano, tiene antenitas y tiene dos corazóncitos. menos mal, es divino, es agradable. Hay muy lindos antifases, no es el antifaz que vos conoces del avión. O sea, la persona que está al lado tuyo no duerme del miedo que tiene. Se levanta y está agarrado así de la marciana. Camisón, tapones, antifaz. Falta el separador de dedo de los pies. Chicos, panes, tampoco no. Cuando se hacen los pies. Bueno, pero esa es otra herramienta que se puede usar. Cada uno tiene que encontrar la herramienta que le es útil. Es como esos talleres mecánicos donde afuera, donde en la pared están colgadas todas las herramientas, tenés que usar la herramienta que a vos te sirve. Lo que estamos diciendo ahora son herramientas generales. Pero más o menos estamos repasando las cosas. Dormir en lugares que no sea la cama, digo, no sé, el colectivo, el taxi, el megas. Si es la siestita, si es la siestita. A ver, doctor, volviendo al caso, a ver si lo cerramos. A ver, que hay que consensuar que apague la tele. Que se vaya al living. Que vaya al living a mirar la tele. Y ahí hay que... Con problemas con el cable. Ahí hay un problema en conjunto que habrá que charlar para solucionar. lo dijo tres veces, Erika, el tema de la televisión. O sea, que evidentemente Luis prende la televisión. No, no, acá hay una amiga, dice ella. Hay una amiga. Lo tiraste vos. ¿Qué te está pasando? Y se puede... Bueno, se puede poner la televisión en otro lado y que el que quiere ver tele va a ver tele del otro lado. Porque él también es activo, ¿no? Sacar la tele del cuarto es explicar. Claro, esa es una opción. Ahora, el que ve tele en el cuarto y cuando la apaga se duerme es porque no tiene problemas de sueño. Entonces, él lo puede hacer. Eso no es ningún problema. La lucha del sueño contra el celular es tremenda. No, no, pero hay que cambiar la luz del celular. Pero la luz... Pili, nuevo aplauso. Nuevo aplauso para Pili. Messi, 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 es mí. Chicos, es que estudié mucho el tema del sueño porque no dormía. Ahora dormí. Vení, vení, sentate acá. Vení, para mí me usarlo. No, pero es verdad. Eso se llama luz azul y es una frecuencia, una onda de frecuencia de la luz llamada luz visible, dentro de la frecuencia de luz visible, que activa el cerebro y disminuye la cantidad de una hormona que se llama melatonina, que está producida por una glándula que se llama piñal. Entonces, lo normal es que a la noche te suba la melatonina y eso induce el sueño. La luz artificial, en general, y la de los celulares en particular, disminuyen la melatonina. El cerebro ahí entiende que estás despierto. ¿Clico? Es como un avión. Hay que prepararle el tren de aterrizaje. Exactamente, exactamente. Lo dijiste mejor que yo. Es decir, hay todo un procedimiento en el cual vos tenés que llevar a buen puerto que es el aterrizaje. ¿Y el que duerme con niños, por ejemplo? Bueno, a ver, otra vez un montón de parejas con chicos chiquitos. Gabriela, otra vez le estás chiquito. Ahí el retaque. Bueno, hay una etapa en la vida que está dura. Dejen de preguntarle al doctor, por favor, doctor. ¿Es una realidad cotidiana de millones de personas o no? Varones y mujeres. El que crie a niños pequeños se te vienen a la cama y en sueños te patean, te tiran el pelo, y no estoy hablando de la etapa de lactancia. Niños pequeños. Esa es una etapa de la vida que, bueno, hay que pasar. A veces los chicos no... ¿Pero no estamos biológicamente preparados para eso, Dani? O sea, porque una cosa es el televisor, que es algo que viene por afuera en nuestro ecosistema natural. Pero un chico... La patada. Bueno, pero eso es inevitable. Hay un periodo de la vida que es así. En general, la mujer, en general, un día podemos hablar... Un día podemos hablar de diferencias del cerebro masculino y femenino y de conductas y qué sé yo. Pero en general, la mujer tiene un sonido, percibe más los sonidos agudos, por eso es probable que sienta más el llanto o el llamado del bebé que el hombre. Aunque creo... No sé si me expliqué en eso. Sí, sí. Pero, por otro lado, más de un hombre se hace el dormido, de todos modos. Aprovecha. Aprovecha eso, ¿no? Pero sí, eso sucede. Pero bueno, es una etapa a la vida. Yo dormía con la cuna de mi hija al lado las primeras... Claro. Con el brazo así, adentro. Y bueno, pero es un periodo... Le quedó el brazo así después de eso, porque tiene una deformación ahí. A mí me dijeron siempre que yo dormía muy mal de chiquito y mi papá ponía corbatas en la araña para moverlas y que yo me duerma. ¿Viste? Son etapas de la vida. Después, cuando te lo cuentan, es una linda anécdota. Dani, a medida que uno va creciendo, duerme menos. Sí, el sueño va siendo menor. Los bebés, los chicos, duermen más que los adultos en la tercera edad y los mayores. Generalmente, se duerme un poco menos en cantidad de horas. Lo que hay que buscar es calidad de sueño. Cuestión que no necesariamente se encuentra con los psicofármacos. Porque los psicofármacos pueden inducir el sueño, obviamente lo son, pero muchas veces modifican la calidad. Y hay dos tipos de psicofármacos grandes. Los llamados ansiolíticos, que es lo que la mayoría de la gente toma con o sin receta médica, mal hecho, que son los ansiolíticos. Estos nombres tan conocidos, como el alprazolán, que es la droga, pero hay nombres comerciales muy conocidos. Y el ansiolítico produce cierto grado de sedación, pero no es en realidad para dormir. La gente lo toma para dormir. Y segundo, son los hipnóticos. El hipnótico lo recetamos generalmente a los médicos y sabés que vos les das un hipnótico de vida corta y seis horas va a dormir y con buena calidad. El nombre es alpidem. Ah, bueno. Nuevamente. No, no, ha pasado. Nuevamente. Vamos a cortar la columna. Te voy a llevar la columna. Se están tirándome. Tenía la frasecita hoy, tenés una frasecita. Tengo frase. No, pero la semana que viene viní ya. La semana que viene... No, no, te llamamos temprano. No, no. La próxima vez me quedo dormido. Me quedo en casa. Me quedo en tu casa. Vamos a la frase, dale. Mira esta qué linda. Einstein tiene un aspecto que mucha gente no conoce, que es el humanismo. Existen dos formas de ver la vida. Una es creyendo que nada es un milagro. La otra es creyendo que todo es un milagro. Qué hermoso. Muy bien. El que creó, el que enunció la teoría de la relatividad. Mirá el pensamiento. Excelente. ¿Tenés alguna frase también para competir ahí? Bueno, chicos, fui la mejor columna. Fui la mejor columna de la clase. Por esto déjeme porque me merezco. Mirá lo que voy a hacer. ¿Qué? Mirá. Acá, acá, acá. Al lado del doctor. Acá, acá, acá. Su discípula de ahora es más. Si quieren comunicarse con el doctor. Su mejor discípula. Mirá, qué discípula te mandaste. Mirá, acá está. Listo, ahí está. Quédense ahí que nosotros de premio ¿sabés qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le mostramos el puente de Pueyrredón. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver el puente de que no dejan de que no dejan